Yo no puedo tener problemas por todo esto que te estoy... Nosotros, bueno, justamente como te decía yo recién antes de empezar la declaración, digamos. Yo la verdad que siempre actué de buena fe. No sé de dónde, tampoco iba a preguntar qué era esto, qué no era esto. A mí seguían instrucciones de lo que me decían, ¿entendés? Esto es plata de ellos, que es para pagar cosas de ellos y se manejaba así. Yo te explicaba recién antes de empezar la declaración, no sé si salió grabado o no, pero nosotros hemos optado por llamarte como testigo. En la medida en que nosotros te llamamos como testigo y vos declaras con la verdad, nosotros en el sistema procesal penal de Entre Ríos, la fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, dentro de los objetivos de la acusación, tiene la disponibilidad de la acción. Eso quiere decir, ahora que sos abogada, que nosotros podemos decidir no investigar a alguien aunque haya estado implicado, vos podrías tener algún grado de participación en alguno de estos hechos, nosotros podemos optar por no hacerlo, si nosotros en nuestra investigación consideramos que vos no sos más útil como testigo. Por eso te llamamos como testigo y en ese sentido nosotros no te estamos haciendo ninguna imputación por estos hechos y te convocamos para que nos cuentes qué es lo que sabés, que consideramos que es más útil para esta investigación que imputarte. Por eso yo te decía al principio que estés tranquila, que no hay una investigación sobre vos ni una acusación completa contra vos. Sí, además, sí, pero, o sea, no me llevé, imagínate que todo esto yo lo veía pasar y ni siquiera sabía de dónde provenía, de dónde no. Nosotros, sobre esto te hago una pregunta, nosotros tenemos anotaciones como que vos cobrabas un dinero de cardona y después un dinero negro de criptas y ancorarlas. Claro, por yo manejar la chequera, digamos, la caja chica y los cheques y demás, ellos me pagaban, no me acuerdo cuánto era, 7.000 pesos, creo, en su momento, por hacerle la gestión como favor. Sí. Y eso cuando vos decís ellos, ¿a quién te referís concretamente? Eh, Uribar. Muy bien. O sea, no salía de Uribar, pero salía del estudio hasta un tiempo. Nosotros vemos también anotaciones de una persona, Rubén Martín.